Celebra Perú, pasacalle de identidad nacional que por segundo año consecutivo presenta lo mejor de nuestra diversidad, nuestra música. Tenemos la danza de los negritos, Mili nos cuenta un poco más. Sí, esta danza de los negritos de Huánuco es en realidad un género danzario y musical muy especial. En todo el Perú existen danzas de negritos, de negros y de morenada. En Huánuco este género toma una presencia singular porque incluso en la misma ciudad de Huánuco por barrio tienen sus agrupaciones de danzantes que tienen ciertas peculiaridades en su vestuario y en su música. Esta es una danza que se baila especialmente para Navidad. Tiene personajes dentro de su composición coreográfica y en realidad los caporales son los que llevan el atuendo más lujoso y más elaborado. Se caracteriza, no precisamente este grupo, pero hay grupos donde los sombreros son muy grandes, que parecen sombreros mexicanos. Este, la peculiaridad es tener el sombrero con copa pequeña y un adorno especialísimo. Los pasos van representando ciertas figuras que dentro de la composición y de la estructura de la danza se presentan. Es una danza de varones teniendo una figura de una dama que en realidad se presupone que es la figura de una turista que está acompañado de un personaje importante y que puede financiar de un personaje importante y que puede financiar de hecho todos estos elementos que vamos a despectar. Otra de las cosas singular de los negritos de Huánuco es que no solamente la ritmicidad propia, sino que también tienen una campanilla en la mano para llevar las frases musicales y el ritmo propio de esta danza. Según también, vamos al arco, el conjunto de los negritos está conformado por los siguientes personajes, en la cofradía integrada por dos caporales y cuatro o más parejas de pampas, el turco y la dama que hemos visto, y los corochanos, los abanderados y los caporales. Hemos visto la danza de los negritos.